Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Stullin y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Todas las semanas me llegan muchas preguntas de los seguidores, normalmente puedo contestar algunas de ellas de forma muy breve, pero una pregunta recién me llamó mucho la atención y me gustaría aclararlo en el videoblog de hoy. La pregunta era, ¿de qué manera Londres es hoy el descendiente directo de Venecia y ellos de Cártago? Bueno, consideramos la parte histórica comenzando con la Cuarta Cruzada a Constantinopla que terminó con el establecimiento del Imperio Latino. Los venecianos jugaron el papel principal en la creación del Imperio Latino. Venecia se convirtió en un vasto estado colonial y una república mercantil que se oponía al Vaticano. El órgano del gobierno supremo era el gran consejo de las familias más ricas que heredaron el capital comercial y el declive del poder de Venecia. Comenzó en el siglo XVI con el movimiento de las rutas comerciales desde el mar Mediterráneo al Océano Atlántico y con la apertura del Nuevo Mundo, el oro inca, por ejemplo, fluyó hacia Europa. Luego, alejados de casi toda la participación en el comercio mundial, los venecianos se vieron obligados a apostar por el capital financiero y la base de operaciones se trasladó de Adriático a Inglaterra. En Inglaterra hubo una unión de los venecianos con los templarios. Los templarios son una orden de caballeros espirituales del templo que surgió en el siglo XII durante las cruzadas del Vaticano a Jerusalén y recibió su nombre del Templo de Salamón del Antiguo Testamento. Los templarios llevaron a cabo sus actividades principalmente en Francia, donde realizaron extensas transacciones financieras con papas, reyes franceses y también ingleses. Necesitado de fondos, el rey Felipe IV de Francia el Hermoso, con el objetivo de confiscar las riquezas de la orden, inició una inquisición contra ellos por cargos de herejía, o sea, ocultismo. Y por decisión del Vaticano, en 1312, la orden se cerró formalmente. Los templarios trasladaron su base de operaciones a Inglaterra. En el mismo lugar, en Inglaterra, se concentraba la capital financiera de los judíos liderados por el clan Baruch, que fundó el Standard Chartered Bank en Londres en 1613. Así, a principios del siglo XVII, se formó una oligarquía financiera mundial de los venetianos, templarios y judíos, que más tarde recibió el nombre de Internacional Financiero, o Fininterno. En la terminología de la Biblia, las raíces ideológicas de la unión de los amos del dinero se convirtieron en los fariseísmo, la ideología casuística del próspero comercio y la población artesanal de las ciudades de la antigua judía. En la alianza invisible de venetianos, templarios y banqueros judíos, el poder conceptual permaneció con los templarios, o sea, a través del priorato de Sion, comprometidos en el chantaje ideológico del Vaticano. Por un lado, las funciones administrativas pertenecían a los venetianos a principios del siglo XVIII, en Inglaterra, sus actividades tomaran la forma de la mazonería, que en 1776 se extindió a Estados Unidos bajo el nombre de Illuminati, y por el otro lado, el control financiero lo controlaron las casas bancarias judías. Es decir, si hablamos de raíces conceptuales en los fundamentos del comportamiento social, entonces Fininterno alimenta el fariseísmo, el Vaticano alimenta el salguiseísmo, y las estructuras de red de los cátaros modernos, netocracia, son la Esenios y la Cábala. Los cátaros, una secta religiosa apuesta al Vaticano, surgieron en el siglo XII en Italia sobre la base de la dogmática de las sectas más antiguas de los bogomilos y también maniqueos, que se oponían dualísticamente a los principios del bien y del mal del mundo. O sea, el dualismo de los cátaros como los maniqueos se basó en reconocimiento de la existencia de dos dioses, el dios manifestado de este mundo, o sea, fenómenos observados, y el dios no manifestado de otro mundo. Y según el cuerpo mortal, una persona obedece al primero, y según la grandeza del espíritu, pertenece al segundo. Y bajo la presión del Vaticano, perdón, con la posición activa de cátaros a finales del siglo XVIII, la base de operaciones de Finantern se trasladó de Inglaterra a Estados Unidos, donde en 1913 a 1915 adquirió de forma o la forma del sistema de la Reserva Federal estadounidense, el financiamiento de guerras y revoluciones solo fortaleció el dólar americano que en 1944, a través del Acuerdo de Bretton Woods, se convirtió en una única unidad de cuentos, o sea, medida de valor mundial. Y la riqueza monetaria de Finantern crece dividiendo el valor del mercado de una empresa en activos netos, es decir, derechos de propiedad y reputación, lo que se llama goodwill. Llegado al 2020, 2021, 2022, la separación del dólar americano como medida única del valor, la vieja economía material y la nueva economía de los productos de información, de los activos naturales, amenazan con colapsar el dólar. Y bajo la amenaza del colapso del sistema financiero mundial, los Finantern, o sea, los venecianos, comenzaron a recortar su relación con el dólar americano y trasladar su base a operaciones a China. Esto se hace de acuerdo con el mismo esquema que se utilizó para partir hacia Inglaterra hace 400 años del Adriático de la Venecia y después hacia los Estados Unidos hace 200 años. Y este despliegue se encuentra ahora en China continental de las redes bancarias Standard Charter de la familia judía Baruch y Hong Kong Shanghai Banking Corporation, o HSBC, que es el banco de los Rothschild y también del banco de inversión Goldman Sachs. La alineación de las fuerzas políticas estadounidenses en la triple imagen de las raíces conceptuales de la civilización bíblica del occidente ahora se ve así. Finantern, faliseos hipócritas, neoconservadores, que son fundamentalistas judíos y cristianos, y reformadores liberales, cábala y cátaros. Así como la Biblia consta del Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno de los grupos incluye componentes tanto judíos como no judíos. Y la alineación de las fuerzas políticas dentro de los Estados Unidos, también la alineación de los actores en el campo de la economía y las finanzas globales son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces la transferencia de la base operativa del internacional financiero de Estados Unidos a China, que es un proyecto de Obama, Gates, Tesla, Musk, Joe Biden, se está produciendo al final de la economía de una sociedad industrial durante el periodo del dominio británico. Y significa el colapso del dólar de papel como una sola unidad contable del comercio mundial y también la revalorización de los valores naturales de la economía, de los petrodólares a unidades contables del peso de los metales preciosos, de las piedras preciosas como oro, plata, platino, diamantes. Y tal maniobra en las finanzas predetermina el rumbo hacia la reducción del consumo, la caída de la producción, la depreciación múltiple del costo del capital industrial, o sea, el complejo de defensa estadounidense como apoyo a los neoconservadores y la diflación de la burbuja de valor de la nueva economía, de productos de información, o sea, apoyo de cátaros. Así es como Finentron intenta ganar, mientras que los apologistas cristianos de la batalla del fin del mundo, o sea, los neoconservadores, los demócratas liberales, o sea, los cátaros en Estados Unidos, pierden. Soy Daniel Sturlitz, muchísimas gracias por estar con nosotros, en nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima.